Muy buenas tardes mis queridos cripto tiburones, madre mía como estamos con la tarde. Bueno, decía George Eliot que nadie puede ser sensato con el estómago vacío y esto lo tenemos que aplicar a todo, sobre todo cuando vamos a hacer trading, cuando vamos a hacer una compra, cuando vamos a hacer una inversión, cuando tenemos que pensar con claridad, no vamos a ser sensatos si estamos nerviosos porque tenemos el estómago vacío. No vamos a ser sensatos si tenemos la cabeza ocupada en otro problema. No vamos a ser sensatos si tenemos fiebre porque estamos enfermos. No vamos a ser sensatos si nos sentamos a intentar trabajar y necesitamos ir al baño. Entonces, tener todas estas cosas en cuenta habla de tomar una decisión, de pensar correctamente qué es lo más conveniente en ese momento. Esto sí es un consejo, ya sabéis que yo doy muy poquitos consejos. Vamos a ver Bitcoin al desnudo. Vamos a hacer un pequeño análisis muy rápido de Bitcoin para que veáis puntos importantes. Los hemos estado viendo a lo largo de todo el tiempo, pero vamos a pegarles un pequeño clic en una gráfica limpia. Por otro lado, vamos a ver por qué ha bajado y cómo ha bajado, porque es importante, cómo es súper importante. Y os digo ya para mañana. Para mañana vamos a tener un vídeo en el cual os voy a enseñar algo, un índice, un índice que les va a decir muy claramente las recesiones, si realmente se hacen peligrosas y en qué momento se convierten en peligrosas. Lo digo porque muchas veces pensamos que no tenemos claro, porque nos dicen una cosa, nos dicen otra. La semana que viene tenemos al Powell Ranger en Jackson Hole, a ver qué nos dice, qué charla nos suelta y que sale de su boca. Pero este índice, este sí que no miente. Este es claro, 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 clarísimo. Que si la inversión de la curva, que si el no sé qué, que si. Este, y lo vais a entender muy bien mañana, vais a decir, ostras, claro, aquí es donde está la chicha, aquí es donde está la clave. Bien. Un montón de liquidaciones en Bitcoin. Y una noticia muy importante sobre Ripple. ¿Vale? Así que, venga, no me enrollo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Eso, suscríbete y dale a la campanita. ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Únete a la mejor comunidad de criptomonedas. ¿Cómo? Pues con miembros del canal. Tienes ahí debajo, para unirte por miembros del canal, le das clic y tienes tres opciones para, bueno, las tres, con las tres accedes al canal VIP, ¿vale? Con la segunda, aparte de acceder al canal VIP, vas a tener el script All-in-One y con la tercera, a partir, además del script All-in-One y acceder, vas a tener el script de Hold by Keno. Vale. Bueno, Radi, muy buenas. Beko Cancún. Hombre, señor, muy buenas. Es el señor de las playas mexicanas. Ahí ya tú. Bien. Cancún, Cancún, Cancún. Vamos a ver varias cosas. Lo primero, Mastercard. Ripple se asocia con Mastercard. Aunque Ripple, bueno, pues ha caído, pues como ha caído todo el mercado. Ponen aquí, ¡ay, Dios mío! A pesar de que ha caído por debajo de niveles de la SEC. Ha caído por debajo de niveles antes de la decisión de la SEC y enseguida las ha recuperado. Es decir, está en niveles de la toma de decisión aproximadamente, ¿vale? Que es lo lógico. Que más o menos ahora se empiece a mantener esa zona para luego intentar ir a la alza. ¿Que el mercado se puede ir más al carajo de donde estamos? Por supuesto que sí. De momento, ¿para qué se asocia con Mastercard? Porque a lo que ya sabemos, ¿no? Ripple, ¿a dónde va? CBDCs, ¿vale? Entonces, eso es en lo que están ahora mismo, ¿vale? Asociación estratégica con varias campañas de blockchain, incluida Ripple, compañías de blockchain. Pero sobre todo, Ripple es la que manda en este caso y ya sabemos que es, bueno, pues es donde van todos. Van a utilizar la red de Ripple para las CBDCs, chan, 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 ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, las liquidaciones que fueron más de 500 fueron al final como unos 800 millones se han liquidado. En futuros, unas partes, otras, bueno, en otras cosas no se liquidan. Entonces, bueno, bueno, en futuros, opciones, haya muerto de todo un poco, ¿no? Tóquense apalancados. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el movimiento? Yo quiero que os fijéis en algo súper importante. Y vamos a irnos donde lo solemos ver muy bien o bastante bien. Tenemos una gráfica limpia, vamos a aprovecharla. Vamos a irnos aquí al VLX. Aquí arriba lo tengo. Y quiero que veáis algo, ¿vale? Estamos en diario y vemos el volumen total que ha habido en todos los exchanges, ¿vale? En VLX nos marca, es el índice que marca todo el volumen y todas las operaciones que ha habido, ¿vale? Entonces, todo esto, bueno, las OTC no, las OTC, las OTC, las OTC, las OTC se cuentan al final al día posterior todavía. Entonces, bueno, se diluye en el mercado, ¿vale? Toda esta caída, fijaros que no es una caída pequeña, fijaros en la mierda de volumen que ha tenido. Anda, ¿y cómo es posible que una caída tan grande tenga un volumen tan pequeño? Tenemos caídas, fijaros, mirad, esta caída que fue más pequeña, tiene más volumen que esa. Esta otra vela tiene más o menos el mismo volumen. Tenemos velas anteriores con caídas similares o caídas más pequeñas con bastante más volumen. Históricamente ya ni os cuento, ¿vale? Tenemos velas bastante más pequeñas o similares como esta, con un mogollón más de volumen. ¿Cómo tan poquito volumen ha hecho caer tanto el precio? Pues muy sencillo, muy sencillo y a la par pues tiene su rollo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un montón de órdenes colocadas, ya sabéis, en el libro de órdenes, y cuando hay una noticia, un algo, ¿qué pasa con esas órdenes de compra? Había casi un billón, un billón entre futuros y spot, mil millones de órdenes para comprar Bitcoin que se retiraron, es decir, no ha sido una venta de pánico, ha sido una venta accidental, me explico, es decir, gente que estaba entre medias, que no pensaba, pues bueno, pues que ahí podía pasar, pues al final se ha ido vendiendo todo, ¿vale? Y se ha ido liquidando. Al quitarse eso, han liquidado las posiciones muy rápido, por eso bajó tan rápido. Y esto es muy típico en Bitcoin, o era muy típico, llevamos mucho tiempo muy calmaditos, pero ahora nos dicen, hey, bofetada, vuelve a la realidad, yo soy Bitcoin y estoy aquí y tengo más huevos que tú. Y es un poco lo que ha pasado, ¿no? Entonces, quitan todas esas órdenes, queda muy poquito volumen, ras, y se fulminan. ¿Qué pasa? Que todo eso que se fulminan, a ver si lo volvemos, a ver si lo aprendemos, porque veo que todavía falta un poquito ahí a veces, ¿vale? No nos damos cuenta, todo esto que ha caído, todo esto no se ha vendido, se ha intercambiado. Con lo cual, todo lo que se ha vendido, alguien lo ha comprado. Y este volumen no lo muevemos ni tú ni yo, ¿vale? Ese volumen lo mueven los gordos. Entonces, recordar y tener muy, muy claro que todo esto alguien lo ha comprado. Aunque sea poco volumen, no es mucho volumen, ¿vale? Ya lo podemos ver en la comparativa, no es mucho volumen. O sea, aquí hay velas muy pequeñitas, de este tipo, que son, tienen bastante más volumen que esta de aquí, ¿vale? O sea que, en ese aspecto, a mí, ya, pues bueno, me tiene, no mosquetera, no mosquetera, porque mosquetera me tiene siempre, pero no es un movimiento que yo considere, al menos en su inicio, tampoco me puede preocupar demasiado, ¿vale? Hay gente que dice, no, por lo de SpaceX y Elon Musk, no, 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 no nos confundamos. Es decir, cuando un movimiento de este tipo se da, no es por eso. Es porque no hay liquidez en el mercado. Al no haber liquidez, no hay dinerito. Llevamos mucho tiempo diciendo, no hay dinero nuevo, hace falta sangre nueva, no hay dinero nuevo. Cuando al final el mercado se aburre y tal, ¿qué hace? Baja a buscarlo. Y encima se ha juntado con esto, ¿qué ha hecho esas noticias? No provocar que esto caiga, acelerar esa caída. Lo que hacen es acelerarla, no provocarla. ¿Vale? La provoca la falta de liquidez. La estábamos esperando, o sea, no es algo, yo creo que al 90% de la gente que le digas, estaba esperando esta caída. No tan brusca. ¿Qué ha hecho que se acelere? Pues que se ha juntado con la noticia de Evergrande, se ha juntado con la noticia de SpaceX. Y bueno, pues ya de perdidos al río, ¿no? Es decir, todo eso lo acelera, pero no lo provoca. Lo provoca la falta de liquidez. Necesitamos dinero nuevo. Y está bajando encontrarlo. Entonces, ahora hay mucha gente, muchísima gente que está empezando a meter chicha, meter dinerito. De hecho, hay alguno que me ha dicho, joder, me cago en 10, que no me llega de exchange en el mismo día, en el mismo momento, hay que esperar un poquito, si no tengo que comprarlo con tarjeta, y con tarjeta más caro. Y, claro, ¿vale? Entonces, por eso digo, conservar liquidez, la liquidez hay que tenerla en exchange. La liquidez no la tengas en tu banco. En tu banco no vale para tomar por culo, porque necesitas actuar rápido para coger la oportunidad. Que, a ver, esto va a ir para tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Yo creo que, y ahora lo vamos a ver, esta línea de tendencia que hemos roto, esto, ¿vale? Estamos en normal, ¿vale? No estamos en logarítmico. Y me dices, ¿qué no? ¿Por qué estás en normal, a pesar de estar en tan largo plazo? Porque estoy viendo una parte muy pequeña del gráfico que yo quiero ver, ¿vale? Ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, bueno, hemos roto, tenemos una zona horizontal, que es nuestra zona de soporte. Perfecto, ¿vale? Creo que la tenemos bastante clara. ¿Dónde está parando? Podemos tener un rebote, vamos a ver, a la zona de 27-28, ¿veis? Este pico que hay aquí, que tenemos aquí, que vaya a intentar ir al alza para luego caer, por supuesto, ¿vale? Incluso la línea de tendencia que hemos perdido, podemos intentar buscar una vuelta. Había alguien que me decía, esta semana podríamos cerrarla arriba, después de haber bajado, sea una trampa. Si hubiera sido en martes, no te digo yo que no, pero siendo jueves, viernes, ya cierran los mercados y vamos a ver qué pasa el fin de semana, la manipulación que puede haber con tan poquito volumen que se mueve el fin de semana. A ver dónde han dejado esos gordos que se piran esas órdenes y a ver a quién han dejado de guardia para que no meta la pata. Esto por ahí. Entonces, bueno, vamos a irnos a lo que hacemos normalmente, pero con las cosas claras. ¿Dónde estamos? 0,38. Si un retroceso de 0,38, yo creo que sabéis cuáles son los retrocesos de Fibonacci y los esquemas que tiene. Entonces, yo si aplico, yo no quiero decir nada, pero si yo de mínimo máximo tiro una línea y digo el retroceso de Fibonacci se cumple y aquí rebota y rebota y pasa el máximo relativo anterior, donde va a ir es este punto. Ahí, 42 más o menos. Maravilloso, esto sería fantástico. Vale. Si en vez de 0,38 resulta que finalmente nos vamos a 0,50, la medición es diferente. ¿Vale? Es de 0,50 y un poquito más corta. Y si no vamos al Golden Pocket, más corta todavía. Y así sucesivamente. Pero no vamos a mirar eso. ¿Qué vamos a mirar? Nuestras zonas de soporte. ¿Dónde podemos hacer paradas? Y yo creo que son bastante lógicas. Si vemos, si 0,38 no funciona, siguiente zona. Plaf. 24.000. Hay una zona aquí más o menos en la de esta zona de 24.000. Este Pikachu que tenemos aquí, con este apoyo que hay aquí, 24.000. ¿Vale? Que yo creo que es una zona, digamos, para mí, si va a parar, si esta zona va a hacer de soporte real, el muelle, esa zona de colchón, ¿vale? Debería ser hasta ahí, hasta la zona de 24. ¿Vale? Bien, ahora perdemos la zona de 24.000 y nos vamos hasta Golden Pocket. ¿Vale? Que a mí es la zona que más me gusta. Yo llevo muchísimo tiempo diciéndolo. Que es este punto de pivote. Aquí se apoyo, se apoyo, pivoto. Aquí fue una lucha. Aquí se ha vuelto a apoyar. Y además me coincide con el Golden Pocket de todo el movimiento. ¿Vale? 21.000... 3.50. Yo tengo un 21.350. ¿Vale? Estoy por el lado. Me gusta. A mí me mola. Mi planificación, ya sabéis. De momento yo ya no tengo más compras. Tengo, ya estoy un 50% invertido. De momento, si no veo nada especial, no voy a hacer más compras hasta este punto. Si no veo nada especial, que podría hacerlas en el 50% de FIBO también, ¿vale? Perfectamente. Porque creo que es una zona intermedia entre los dos puntos, perfecta para hacer otra compra. Estoy solamente al 50%, con lo cual todavía tengo margen más que de sobra para maniobrar. ¿Y por qué no mete más que no? Si tú crees que aquí puede rebotar. ¿Y si hacemos doble suelo? ¿Y si hiciéramos un doble suelo aunque el doble suelo fuera más alto? O sea, pues a lo mejor habría que guardar liquidez. Yo siempre, siempre, siempre guardo liquidez. Y todavía queda bastante. Queda septiembre, queda... Vamos a ver los movimientos que hay. Si luego hacemos pullback y luego volvemos a caer. No sabemos cómo van a ser. ¿Vale? Entonces, paciencia. La paciencia paga. Lo hemos dicho mil veces. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Y bueno, pues con estas referencias, cada uno que tome las decisiones que crea conveniente. Ahora, aparte de todo esto, ¿qué me gusta? Vale, pues lo que yo os quería enseñar. Pasamos, porque vamos a ver mucho más. Gráfico. Pasamos al logarítmico. Si no, sería imposible verlo. ¿Vale? Y cogemos mi línea de tendencia. Y unimos los mínimos de los dos cripto inviernos. Y va. Coño, esto no. ¿Vale? Uno de los dos mínimos de los dos cripto inviernos. Me atraviesa, bueno, pues la zona del... Esto ya sabemos lo que es. O sea, tampoco hay que irse más allá. Esta línea de tendencia para mí es la más importante de todas. Y es la que no se debe perder nunca. La que se debe respetar. Por eso digo que un doble suelo me resulta bastante más complicado. Y sin embargo, este pivote que tengo aquí me vuelve nuevamente a gustar bastante. ¿Vale? Volvemos a recordar que si yo tiro mi Fibo, tengo la zona de Golden Pocket y además, desde ese punto de pivote, Plus. Resulta que tengo una zona importantísima. Ahora bien, otra cosa que nos falta. ¿Vale? Esto, pues son mis puzles. Entonces, bien, quitamos esto, dejarlo más limpio y vamos a abrir... No lo tengo. Vamos a ver. Vamos a poner aquí el Oling One. ¿Para qué? Para que nos dé medias, para que nos dé... Bueno, los puntos de el pivote, eso me da igual. ¿Por qué hago esto? Pues muy sencillo, porque nos vamos a poner en semanal. Bueno, la media de 200 se la ha comido con patatas. Y nos vamos a poner en semanal. ¿Ya sabéis por qué? Evidentemente. Y es que la semanal nos la hemos zampado. ¿Vale? La de 200 semanal nos la hemos comido con patatas. ¿Dónde tenemos una media que es la que, en teoría, nos debe de salvaguardar? Primero va la 20. Ya hicimos los toques a la 20. Y después, normalmente, vamos a la 50. ¿Dónde está la 50? 23.771. Que, posiblemente, si esto sigue cayendo y esta sigue subiendo, pues nos iría a la zona de 24. ¿Vale? Que vemos este cierre semanal con este cierre semanal. Y es el fondo, ese colchón que yo os decía, ¿vale? De esta zona de soporte. ¿Después para arriba? Pues no lo sé. ¿Quién sabe? Si no es para arriba, es este. ¿Veis el punto de pivote que no está marcando aquí a la perfección el skip? Por cierto, este lo tienen, lo trigeratis. Todos los que tengáis el nivel 2 y 3 en miembros del canal, ¿vale? Nos dio el script, el cruce. ¿Sí? Y a lo mejor dijimos, bueno, pues como todavía está un poquito la línea nitro horizontal, aunque estaba un poquito ascendente, pero bueno, me espero a que vaya a la alza. Bueno, pues podría haberla cogido en el punto más o menos aquí a media chicha. Pero bueno, lo ideal es cogerlo aquí. Y si no lo coges en el circulito, lo coges en la cruz. Y dices, joder, cae. Pero fíjate, de lo que cae a lo que luego sube, pues te la marinera. En fin, esto ya no es solamente por lo que nos diga un skip, sino porque tenemos un soporte importantísimo con el cual cumplió. Ahí lo tenéis, ¿vale? Lo importante ahora es volver a recuperar la media de 200. Cuanto antes se recupere, si se recupera antes de cerrar la semana y volvemos a la zona de 27, bueno, si hace eso a mí me hace padre. Pero que no creo que vaya a hacerlo, ¿vale? Yo soy más partidario que nos vayamos a esta zona. De los 24,250, 24,300 más o menos, ¿vale? Tenerla muy en cuenta, ¿vale? Tenerla muy en cuenta porque creo que puede ser una zona en la que se pueden hacer cositas y ya veremos después si esto es paso a paso. Si que luego podemos comprar más abajo, maravilloso. Que no, pues ya veremos lo que hacemos. Pero de momento aquí también tenemos un hombro, una cabeza y puedo hacer otro hombro, yo qué sé. Y llevarnos a este punto porque la proyección nos llevaría a este punto. Son mil cosas, ¿vale? Y aunque sea feo, es una estructura muy similar. En fin, el resto. ¿Qué pasa con el resto? Pues que interesa poco. Interesa más bien poco. O sea, si vemos, a ver si me carga, tenemos Ethereum, pues que está igual con las suyas. Ha perdido... A ver, que lo tengo por aquí. Un poquito, está en el Total Market. ¿Dónde está aquí Ethereum? Lo tengo en la misma gráfica. Ha perdido su zona de soporte. Esta línea de tendencia inferior de este canal, bueno, pues no puede hacer de guía. Importante, que está peleando en una zona interesante. Es decir, desde aquí, si se pone a rebotar, aunque haya hecho otro mínimo, podría dar bastante juego. Ya veremos, ¿vale? Paciencia. Alguien me pregunta, oye, ¿compras Ethereum también de vez en cuando? Sí, yo con cada compra de Bitcoin compro un poquito de Ethereum. ¿Por qué? Porque sabemos que normalmente suele rendir en un porcentaje un poquitito más. ¿Vale? Y, bueno, dentro de la cierta seguridad, aunque hay mucha gente que no le guste y lo ponga a parir, todas estas cosas, lo que sea. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Igual que nos ha pasado con Ripple, lo hemos puesto a parir, y al final caemos. La realidad es que es ahí, está ahí. Entonces, no nos podemos ver. Bueno, a ver, Raddy dice, si XRP tira para adelante, XLM irá con ella. A ver, son primas hermanas. Probablemente. Ten en cuenta que XLM está trabajando con IBM en Asia-Pacífico. Va haciendo un mogollón de transacciones. Y entonces, pues probablemente. ¿Qué más? El Total Market cayó, perdió el 1.03. Es importante no perder este mínimo, ¿vale? No perderlo. Ahora lo que toca es recuperar, intentar recuperar una zona de 1.10, ¿vale? Que lo tenemos más o menos aquí en esta línea de tendencia donde se ha roto. Y a partir de ahí vamos a ver. Pero perder la zona del trillón es bastante feo. Se ponen las cosas bastante feas, sobre todo para las altcoins. Luego parece que, bueno, mira dónde estamos, ¿vale? No solemos quedar mucho tiempo por ahí abajo. Quitando, hay crisis. Estábamos aquí ya recuperándonos. ¿Y qué vino? FTX. ¡Plaf! Postión. Aquí, pues 3 cuarta de la misma. Tuvimos unas caídas importantes. Bueno, esto no fue. Esto fue Luna. Esto fue Luna, perdón. Esto es Kripto Invierno. Y eso ya ha pasado. ¿Vale? Esto fue la mierda y Luna. Y esto fue FTX. ¿Vale? Entonces tenemos estas dos caídas. Que, bueno, pues nos marcan dos reinicios casi del RSI. Ahora tenemos un reinicio del RSI. Vamos a ver si más o menos cumple. Fijaros, esta zona que hizo aquí, ¿vale? Después de hacer un pico, como a pesar de ir ascendiendo, hasta que no pasó claramente la zona de 50, no empezamos a ascender en condiciones, ¿vale? Nos quedamos ahí más o menos en la zona. Pues ahora un poquito es lo que debemos de esperar de esta zona. ¿Que nos lo hace como esta? Mejor. ¿Vale? Maravilloso. Pero si no, ¿vale? Empezar a pensar en algo de este tipo. Algo de este tipo. ¿Vale? Más o menos para que os hagáis una idea en el dibujo. Ya lo iremos viendo de todas formas. Por otra parte, Bitcoin, dominancia, todo esto es pasta que se está yendo a algunas stable y fuera del mercado. Ahora, ¿qué pasa? Que se está intercambiando pasta vieja por pasta nueva. Ya está. Ni más ni menos. A menor precio. Eso está claro. El dólar, si es sin romper esa zona, creo que es algo que no debe de romper. Creo que va a hacer un dibujo parecido a esto y caer. No sé si está abajo. Iba a marcar otro mínimo dentro del canal. Pero lo que sí creo que debería es caer a esta línea de tendencia. Ya veremos a ver si cumple así o al final rompe y nos va a hacer una fiesta contra el euro. Va a depender la semana que viene Jackson Hole, recordarlo. No se os olvidó, aunque ya lo iremos recordando. Y por otra parte, Ripple. Ripple está en precios. Decían, habéis visto en la noticia, ¿no? Está en precios por debajo de cuando se tomó la decisión de la SEC. No, perdona. Ha estado durante unos minutos por debajo de la SEC o una hora o dos. Ha recuperado y está por encima de los precios de esa noticia. Me parece que ha sido una oportunidad tremenda. Yo tenía compras, al final hice una compra más, ¿vale? Pero yo tenía mi planificación, uno, dos y tres, la picadora Molinex. Esa picadora, para que luego me voy a dar una oportunidad un poquito más mejor. Y claro, no la voy a desaprovechar. Sería tonto. Que ahora puede hacer todavía un poquito el tonto caer. Vale, y creo que esta zona de mínimos va a sustentarlo, la zona de 0,45 más o menos. Vale, dará para hacer cositas. Y a partir de ahí, creo que podrá sanearse. Pero bueno, ahora todos los gráficos, hablando de sanearse, todos los gráficos se tienen que sanear porque han sufrido bastante. ¿Vale? Por porcentaje de cambio, ¿qué tenemos? Podrías ver, mirar cadena. Cadena luego, si queréis, en el directo lo miramos, ¿vale? Ahora tengo que terminar con este vídeo que tengo que hacer unas cosas. Y luego a las ocho y media estamos en directo. Directo puro y duro. Para que preguntéis lo que queráis y lo veamos. Vale, entonces, bueno. Bueno, vamos a irnos a los pares USD. Aquí. Vale, la volatilidad, fijaros, cómo ha subido un 32%. Estaba por los suelos, más mínimos históricos y de repente he hecho ping. Sabíamos que algo iba a pasar. No sabíamos en qué dirección. Bueno, preveíamos que era la baja. Porque no había dinero, no había liquidez en el mercado, ¿no? Entonces, fijaros cómo esos mínimos históricos, ¿vale? Que hemos dibujado en la volatilidad, ya, pum, los hemos vuelto a recuperar, el mínimo anterior. Pues ahora seguramente nos iremos a una línea de tendencia que tenemos aquí, ¿vale? Pues nos iremos con la volatilidad, subiendo poco a poco, hasta que, bueno, luego se vuelva a relajar y ya veremos a ver cómo siga trabajando. INJ, 11%. Bien, INJ es de las que se ha portado bastante bien a pesar de los pesares. Fijaros cómo le vino muy bien el día de ayer, que era un desastre. Miraros con lo que hizo y cómo hoy está intentando volver a atacar esa zona que tenía pendiente. Había algunas altcoins que salen muy beneficiadas de todo esto. FED, hay bastante gente con FED. Bueno, pues está en esa zona de soporte peleando con ella. La había perdido y la he vuelto a recuperar, así que muy bien. Pricerch también, joder, 33 centavos. Va poquito a poco. Compound, 5%. Compound sí le hizo pupa. A ver, todas las principales kipto, las importantes. Y compound es una de ellas, ¿vale? Ostión, importante. A partir de aquí vamos a ver si recupera. Debería recuperar este punto de 0,4675 más o menos, ¿vale? Zona va a tirar la misma. Vamos a tirarle una línea porque esta zona es importante, ¿vale? No es... Este punto con esto, con esto, es una zona bastante, bastante... A tener en cuenta. No, esa no. Cupón. Esta es por debajo. Es esta. Aquí. Ahí. Joder. Estoy patoso. Ahí, vale. Entonces tenemos todos estos apoyos. Resistencia y luego tenemos el siguiente pivote más abajo, pero ha respondido muy bien en esa zona. Con lo cual, de momento, la dejamos tranquila. Ahora, Matrix, OGN, GTM, joder. Hay bastantes con... A ver, con beneficios. Recuperando cosas. SNX, igual, otra de las importantes. Pegó una caída muy parecida a compound. Y recupera. Shiba. Con Shibarium, que estaba ahí. Venga, la línea de tendencia es la que tiene que recuperar, ¿vale? El susto de ayer. Y la línea de tendencia a recuperarla rápidamente para seguir su camino. Es decir, lo importante ahora de todo esto es que las kriptos se recuperen y sigan el camino que tenían antes. Ya está. O sea, y ahora mismo, el dibujo intencional que veo que tienen todas, es decir, estaban siguiendo un camino, pegaron un peñazo, busco liquidez y sigo mi camino. Es decir, casi, casi, casi una trampa de toros, una trampa de osos, es decir, líquido cortos y líquido largos, y yo continúo. Eso es lo que parece que quieren hacer. Ya veremos a ver. Bueno, no me enrollo más. Os recuerdo que ahora a las 20.30 estoy en directo. Pedid lo que queráis, así que sin ningún problema. Vemos aquí Tenismara, vemos Cadena, vemos Riot, vemos un montón. Están muy golosas. Está habiendo muy buenas oportunidades en el mercado. Recordad lo que hemos estado viendo ahora con la gráfica. Creo que es muy importante. Y os recuerdo que mañana, ese índice, que además hace tiempo que hablé de él, y bueno, se ha quedado todo un poquito en el aire. Vamos a verlo. Vamos a pegarle cuatro toques. Voy a decir dónde lo podéis consultar cada día. Dejaré el link para que, bueno, lo tengáis muy en cuenta. Y para pasado mañana, tengo otra cosa que os va a gustar más si cabe. Muy, muy útil para ver dónde puede llegar un proyecto. Os va a gustar muy bien. Así que bueno, chicos, chicas, no me rello más. Mucha suerte. Tener las compras preparadas. Si hay ventas para hacer, también tenerlas preparadas. No os vayáis ni al váter, ni al váter, sin dejarlas puestas. Y como digo, siempre invertid como chacautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.